Bien, ya estamos en vivo y en directo a través de la señal de Infotech 4.0 y estamos, bueno, en la Municipalidad de Realicó, en la oficina del Secretario de Finanzas, en este caso estamos, bueno, con Gerardo Gatica y con Fernando Reza, quien es Secretario de Gobierno de la Municipalidad ¿Cómo les va? Buen día Hola, buen día José, ¿cómo andas vos y toda tu audiencia de Infotech? ¿Qué tal José? Buen día para vos y para toda la audiencia Bueno, obviamente el tema tiene que ver con lo que ocurrió anoche en la sesión del Consejo Deliberante una sesión atípica, ¿no? Con faltazos, bueno, con incluso pedidos de sanciones también no aprobación de las cuentas de gastos e inversiones 2021 y el balance, primer balance, el de enero del 2022 Bueno, Gerardo, ¿querés arrancar vos un poco? Dale, dale Explicando a ver qué visión tenés vos de lo que pasó anoche Bueno, güey, como decías vos, ayer en la sesión, en lo que respecta a mi área por lo menos se trató la cuenta de inversión y gastos del año 2021 el balance del mes de enero y a consecuencia de la cuenta de inversión y gastos del 2021 la gente del bloque Juntos por el Cambio presenta un proyecto de resolución donde se nos sancione tanto a mí como a Viviana, que es la intendenta por suscribir órdenes gastos ejecutados por encima de los que teníamos autorizados es decir, tenemos una sobre ejecución de gastos ejecutamos más de lo que teníamos autorizado a gastar tal cual lo dice el artículo 103 y 114 de la ley 1597 de la ley orgánica de municipalidades nosotros somos conscientes y nos sujetamos a derechos y quedamos a derecho de que el Consejo resuelva cuál es la sanción que cabe somos conscientes y nos sujetamos a derechos, no lo desconocemos cabe aclarar que es una ejecución en exceso estamos hablando de fondos que se ejecutaron y se ejecutaron con sus respondientes facturas comprobantes de pagos, transferencias no son fondos que faltan sino que se ejecutaron de más de lo que teníamos autorizado a gastar las causas son varias, José ¿por qué gastamos más de lo que teníamos autorizado? gastamos más porque estamos atravesando una situación económica muy difícil de presuponer o de presupuestar el año 2021 hubo una inflación de más del 50% anual y se estima que este año 2022 al ritmo que vamos supera el 80% interanual esa inflación nos afecta directamente al municipio en lo que son los rubros más sensibles en el rubro combustible, en el rubro alimentos en el rubro sueldos, en el rubro repuestos no sabemos sinceramente cuánto va a valer el combustible la semana que viene si hay combustible, cuánto va a estar el precio de la carne de acá un mes hasta no sabemos quién nos va a gobernar acá a fin de año, José entonces fíjate que es tan difícil presuponer que siempre que lo que presupuestamos presupuestamos, presuponemos que es pero es muy difícil que sea eso porque hay tantas variables inciertas que seguro va a ser mucho más de lo que es y a raíz de esa situación económica hay un disparador que es el social el Estado y el municipio tienen que salir a hacerse presente en los sectores marginales en los sectores más golpeados en los sectores más vulnerables que afecta de seno a esta crisis económica hoy hay una demanda muy grande de gente que precisa mercadería de gente que no llega a fin de mes de gente que precisa que el municipio le pague los servicios es decir, las consecuencias de la situación económica y financiera repercuten directamente sobre los sectores más vulnerables y ahí es donde el Estado tiene que estar presente nosotros como Estado y estamos presentes y ejecutamos más gastos para atender esta situación de que realmente presupuestamos que íbamos a gastar y lo que también lleva a la otra realidad es que tuvimos un exceso de obra pública un exceso de obra pública para tratar de paliar esta situación un exceso de obra pública vos fijate en el 2021 José que se terminó de ejecutar el centro de día que ya venía ejecutándose de la gestión anterior se puso en funcionamiento la nueva terminal de ómnibus con la concreción de la puesta a punto y de la obra vial se empezó con la remodelación de la plaza y del sector mástil se empezó a construir vivienda del plan mi casa si bien es cierto que recibimos fondos de nación y de provincia para ejecutar dichas obras pero no alcanzan los fondos por esta situación que yo te vengo comentando anteriormente entonces la comuna tiene que ejecutar fondos propios recursos propios para poder llevar a cabo estas obras que hoy se ven reflejadas en el pueblo para el uso, goce y disfrute de todos los reliquenses y los vecinos y las vecinas ahora me parece, perdón Gerardo lo que la oposición objeta en este caso teniendo en cuenta el rol que tiene el Consejo Deliberante de fiscalizar lo que hace el Ejecutivo es la no comunicación de ejecutar mayor presupuesto ¿por qué será esa cuestión de que no le llega la información al Consejo de esto? no, no, lo que dice el Consejo es que por lo menos en el proyecto de resolución de Juntos por el Cambio es que si bien o llega o no se presentó el presupuesto o no se presentó la reestructura en tiempo y forma la sanción no es la falta de la modalidad de la presentación sino es que ejecutamos más de lo que teníamos autorizado a gastar porque no se supo presupuestar o no se presupuesto dicho sea de paso la cuenta de inversión y gasto del año 2021 que se desaprobó es cierto que tiene rubros que gastamos más de lo que teníamos pensado gastar pero hay otros rubros que tuvimos un excedente o al revés, ¿me entendés? gastamos menos de lo que teníamos presupuestado a gastar entonces las cuentas de inversión y gasto del año 2021 nosotros en total teníamos autorizado para gastar en el 2021 y ahí te voy a pasar a leer el número 904.941.367 pesos y el ejecutivo ejecutó que eso se trata el ejecutivo de ejecutar 821.006.197.25 es decir que ejecutamos menos de lo que teníamos autorizado a gastar ¿en cuánto? en 47.948.265.55 ¿dónde están esos 47.948.265.55? acá están en la cuenta del Banco Pampa 1.188.954 en la cuenta del Banco Nación 333.528.18 en la cuenta de la Ley de los Carburos 2.025.000 y así en las distintas cuentas y en la caja de la Municipalidad ahí se reflejan esos 48.000.000 que ejecutamos de menos ¿cabe la sanción que fija el Consejo? por supuesto que cabe el Consejo como órgano fiscalizador y administrativo están todos sus derechos de sancionar, de fiscalizar y en este caso de juzgarnos y tomar la medida que ellos consideren necesaria ¿nos sujetamos a derechos? por supuesto que nos sujetamos a derechos y somos conscientes de eso de que se gastó más de lo que se tenía pensado gastar consecuencia de todos estos disparadores que yo te dije recién eso no lo desconocemos José y acá en el proyecto de autorización está bien claro y está bien claro en cuanto habla dice que se ejecutó más de lo que se gastó y quiere decir que lo que se ejecutó se pagó se autorizó está el correspondiente factura y la correspondiente transferencia yo te pregunto en este caso para que el Consejo Deliberante no tuviera o no pudiera recurrir a esta cuestión por un lado no aprobar la cuenta de gasto de inversiones y después lo que vino que es también bueno el pedido de la sanción ¿cómo deberían haber sido los pasos de esa reestructuración de ese diferencial en pesos? con la crisis que tenemos ahora económica y financiera y la inflación que hay el municipio tendría que estar reestructurando cada un mes los precios imagínate ahora subió el combustible hay paritaria de vuelta suben los sueldos suben los repuestos no tenemos precios hay algunas cosas que las tenemos frenadas porque no nos presupuestaron una cosa y no hay precio es decir que es muy difícil presupuestar para que no se dé esto y tendremos que vivir en un país de estabilidad en un país de estabilidad donde yo presupongo de acá a acá a fin de año la inflación va a ser del 5% y los sueldos van a incrementarse con una paritaria no es solamente del 30% y presuponer así sería más mucho más fácil y eso sería lo correcto la otra es para que no suceda esto y bueno reestructurar presupuesto todo no sé si todos los meses pero por lo menos una vez cada dos meses y trabajándolo continuamente a cada rato porque no sabemos lo que puede llegar a suceder pero no es la primera vez que pasa esto José no es una práctica que se dio en este municipio que se dio en esta gestión o que es poco habitual es normal que los municipios ejecuten de más de lo que tenían presupuestado gastar sin ir más lejos acá yo tengo un balance de septiembre del 2016 ¿no? septiembre del 2016 donde se ejecutaron se pasaron de presupuesto de lo que tenían autorizado gastar en 30 partidas ¿no? en 30 partidas y esas 30 partidas implicaron cerca de 2 millones de pesos 1.840.431 eso no justifica nada José no justifica que yo tenga que ejecutar de más porque anteriormente se ejecutaba más de lo que tenía autorizado por supuesto que no es justificable lo que hacemos nosotros con los errores del pasado pero cabe aclarar que dichos balances septiembre del 2016 fueron aprobados por el bloque que hoy está desaprobando por las mismas causas consejera Rivera la consejera Garay aprobaron dichos balances ¿no? con los que ahora están desaprobando argumentando que gastamos más sin autorización del consejo ¿en ese momento no contaban con la autorización del consejo? en ese momento en ese momento no, mira bueno, está viendo acá ya te muestro una partida tenían autorizado por ejemplo este rubro efecto invernadero 171.639 y se ejecutó 239.184 ese es un rubro de los 30 estaban pasados en 600 se gastaron en ese solo rubro 67.545 más de lo que tenían autorizado a gastar sumarizando la totalidad de los 30 rubros lleva un total de 1.840.000 a valores históricos no a valores de eso no a otros valores estamos hablando bien pero guarda que eso no justifica los errores nuestros perfecto yo lo que justifico que es una práctica habitual que se suele pasar en los municipios porque uno presupone que va a gastar y por ahí gasta de más si se excede ¿no? ¿qué es lo que pasa? yo te pregunto ¿qué es lo que pasa ahora con bueno, la cuenta de inversión 2021 y con el balance de enero 2022 que no fueron aprobados ¿cuáles son los caminos? ¿cómo sigue esto? vuelve al ejecutivo y se vuelve a tratar sobre el balance del mes siguiente ese ya no vuelve a queda digamos objetado digamos no aprobado no aprobado bien 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 bueno es un tema te pregunto ¿qué va a pasar de acá para adelante por la forma en que votaron los concejales? ¿cómo queda tu posición en esto? de acá para adelante el ejecutivo va a tratar de ejecutar en base a lo que autoriza el gasto a lo que autoriza el consejo por ende los concejales de ambos bloques actuarán en consecuencia votarán los balances yo creo que el balance se vota desde la parte técnica si la contabilidad te da si los ingresos si los gastos te dan y vos tenés el saldo de la cuenta bien reflejado la contabilidad y el balance se debería aprobar ahora ya te digo por ahí no se vota solamente lo técnico queda reflejado en el balance este del 2016 donde por las mismas causas que que hoy se aprobaban antes los aprobaban hay algo más un trasfondo más allá de que que la parte técnica de mi parte y desde el ejecutivo que resta para que esto no pase y presentar reestructuras no ejecutar de menos porque nosotros somos un ejecutivo que ejecutamos excesos de la pública atendemos a la demanda social porque es un estado que está presente donde hay que estar presente y es muy difícil presuponer lo único que tenemos que estar atentos es a a ver cómo sigue la volatilidad de la economía para ir presupuestando o reestructurando de manera mensual o de manera mensual menos de mensual no se puede para que no para que no nos pueda hacer esto que no está pasando nada más que es muy difícil de presuponer ya te digo que es muy difícil de presuponer por todas estas variables que te acabo de decir ¿no? en lo personal ¿cómo estás viviendo esto? teniendo en cuenta bueno que hoy tu área es la que está en el foco de atención ¿no? momento complejo porque no es habitual que suceda este tipo de votaciones así en el consejo y en lo personal uno está un poco dolido uno se siente mal uno ve que el esfuerzo que el sacrificio que uno hace que lo que deja porque uno sacrifica muchas horas de su otra actividad de estar con su familia de estar con sus hijos todo ese sacrificio que uno hace no no sirve no alcanza no se ve reflejado yo en lo personal estoy acá de paso estamos acá de paso estamos cuatro años y yo en mi caso y después será el que tenga que estar ¿no? pero lo que me importa a mí es que que la gente vea la gestión que la gente vea las obras que la gente vea lo que hace el ejecutivo y que no se manche al ejecutivo por una cuenta de inversión o un balance desaprobado por ahí que van las cuestiones más allá de lo técnico hay otras cosas de trasfondo y bueno eso es lo que lo que siento yo yo en lo personal la verdad que no estoy en este momento es un momento que todos estamos medio sentidos medio dolidos por los que pasó ayer ¿te cruza por la cabeza por ahí o en algún momento el renunciar el dejar el cargo? no se me cruza por la cabeza dejar el cargo pero se me cruzan tantas cosas por la cabeza que no que sí que es muy difícil estar acá es muy difícil por esas situaciones que te digo uno se expone mucho arriesga mucho desde lo personal desde la imagen desde lo profesional y bueno no sabes hasta hasta cuánto claro porque bien lo decís no son cuatro años y vos después tenés una actividad profesional para desarrollar la faz privada tal cual tal cual tal cual esa es la imagen y eso es lo que tengo que que salvaguardar y por eso vengo a aclarar y a llevarle a la gente y a transmitirle lo que sucedió ayer en el consejo hablando del consejo bueno Fernando la votación de anoche la cuestión política ¿no? muy raro ediles que llegaron se fueron del mismo partido que no se quedaron a votar ¿qué análisis hacés? vos atípica lo hablábamos antes y fue muy rara la sesión de anoche y bueno dadas las condiciones de lo que pude hablar creo que nos tenemos que juntar con los concejales ver por qué se dio de esta forma juntarnos con la gente del partido con la línea básica puntualmente en el Ratico y ver lo que le toca a cada uno como responsabilidad en el lugar donde está en una sesión como la de anoche o deberían haber estado todos los concejales o entre ellos tener un diálogo tenerlo con nosotros con el ejecutivo es difícil últimamente llegar a ese diálogo y bueno cuando pasan estas cuestiones si alguno lo toma como político y que cada uno está dentro de su grupo su línea de su espacio y hace el uso personal de la cuestión política seguramente va a seguir pasando esto yo lo veo como conjunto a todos los que agrupan sectores políticos donde hay que juntarse en el hogar mi concepción es esa de la cuestión política y ahí se debate y se sale con una opinión formada o no por eso después están los procesos donde se dan internos donde se dan listas de unidad donde se donde se acomodan las cosas y se charla y se debate lo de ayer fue un ejemplo de que no hubo eso y bueno salió una sesión donde realmente el que la miraba anoche no entendía que estaba pasando pero bueno nos debemos esa charla y si cada uno analizar si el lugar donde está el lugar que está ocupando es el que realmente pensó y la función que está teniendo es la que tiene que tener porque cada uno sabe por qué llega a ese lugar y no digo que hay que ser obsecuente pero sí consecuente de las propuestas que se han hecho y de acompañar en cierta forma al ejecutivo y el ejecutivo al legislativo Fernando hablando de este acompañamiento que bueno está claro anoche al menos no estuvo por parte del cuerpo deliberativo hacia el ejecutivo cómo queda la posición de Viviana porque vamos a ser realistas Viviana tiene aspiraciones políticas cada vez falta menos tiempo y esto uno lo puede interpretar como un golpe muy duro para su imagen obviamente a ver sabemos que la provincia está con el ojo puesto en relicó también es una plaza importante donde tienen una expectativa interesante y hoy el mar viene bastante turbulento cómo queda Viviana en esto seguramente todos están empezando aunque no se sabe si va a haber un desdoblamiento de elecciones o no pero están todos pensando en cómo se sigue en los armados en la cuestión política nosotros también pensamos lo mismo que es un golpe duro a Viviana principalmente y a la gestión porque antes de tomar ese tipo de decisiones a mí me tocó en otro momento estar en el consejo y siempre las hablamos siempre consensuamos y nunca tratamos de desestabilizar y es lo que hay que lograr más allá después de las diferencias nosotros como equipo de funcionarios como gabinete nos juntamos esta mañana y Viviana tiene todo nuestro apoyo y sí hay que valorar algo fuera de esta cuestión ya política que el por qué estamos acá porque está también ella acá como iniciamos en esta gestión con José por supuesto sin olvidarnos de eso pero seguimos adelante porque queremos algo para Relicó algo bueno algo positivo para Relicó queremos hacer cosas lo demostramos también Viviana se puso al frente cuando le tocó una situación muy compleja no solamente por la pandemia sino por lo económico por la situación del país y así mismo o sea se inauguraron obras se terminaron otras que estaban pendientes como la terminal no es para ir a redondar en las obras sino que está a la vista de eso está a la vista la gestión de gobierno y es de lo que nos tenemos que ocupar nosotros ahora como equipo de gobierno lo político no es que esquive la pregunta sino que tiene que ser para un momento y en otro lugar en otro ámbito el consejo debe ocuparse a mi criterio y en una opinión en este gobierno de presentar de gobernar también desde su lugar de gestionar de aportar con proyectos de venir a ver los balances de preguntar por qué hubo un exceso en la ejecución del presupuesto o sea creo que hablándolo nadie está ausente y nadie ignora la situación inflacionaria y hasta creo que es entendible y creo que es lógico que se gaste de más de lo que se supone en un año entonces por ahí falta trabajo de consejo en realidad yo veo pocos proyectos en el consejo poco aporte al ejecutivo o sea lo que significa poco aporte al pueblo al relicó y desde acá estamos haciendo todo lo que podemos en esta situación un esfuerzo grandísimo con la gestión con la provincia con la acción siempre estamos por supuesto aceptamos que tengamos una falla los errores que algo siempre va a faltar eso ahora sí lo sabemos pero los reclamos que venimos teniendo las obras que estaban inconclusas las venimos concretando los reclamos que teníamos en un momento que eran más que todo calles, asfalto venimos trabajando en eso con el entoscado con maquinaria vamos por el pedido de asfalto que hay una posibilidad ahí de una reunión de la intendenta con el gobernador para eso y es lo que nos toca porque apuntamos cuando estamos acá adentro a la gestión de gobierno no a la gestión política que va de la mano pero en este momento nos toca hacer gestión de gobierno por eso necesitamos el acompañamiento del bloque del consejo en su totalidad y de la gente también que se ponga en la situación que es muy difícil gestionar en un momento así Fernando perdón Viviana hoy ¿tiene el apoyo del gobierno provincial en esta situación? Sí, el apoyo lo tiene hoy lo tuvo siempre por eso te digo que son momentos de gestión de gobierno si en otro momento la gestión política va por otro lado ya ahí no lo sé no es que no lo quiera responder pero siempre lo tuvo y lo tiene ¿tuvo alguna comunicación en el día de hoy tenés idea con el gobernador? Sí, tuvo comunicaciones igual dada esta situación y por ahí otras gestiones que estábamos haciendo hoy estuvimos poco en el día de hoy en la mañana seguramente nos vamos a juntar a la tarde para ver también cómo seguimos con esto con esta situación queremos juntarnos con los consejales que esto quede aclarado y que quede aclarado sobre todo para la población lo que explicó Gerardo muy bien y es más yo me solidarizo como compañero de trabajo de él porque es el que más está siendo atacado y por ahí lo que se interpreta a veces es que hay un faltante de dinero y no que se ejecutó de una forma del presupuesto eso está bueno que esté aclarado porque no es que faltan fondos sino que se ejecutaron más fondos y de los presupuestados Sí, acá indudablemente el problema de fondo hay una desconexión entre dos poderes fundamentales como lo es el ejecutivo y el deliberativo pero hay una desconexión no solamente con la oposición sino también con los propios con el oficialismo y eso es lo raro anoche tres ausencias del oficialismo una que había avisado las otras dos nos sorprendieron acá y dos que se quedan y en una votan y en la otra se abstienen ¿pudiste hablar un poco a ver qué pasó ahí que fue todo tan raro así? porque la oposición hizo lo que tenía que hacer digamos y estuvo dentro de lo normal ahora lo del oficialismo muy raro ¿te pudieron explicar algo? No lo pude hablar porque justamente quisimos hablarlo en la semana con todos los concejales explicarle esto que explicó Gerardo hoy de los balances y no pudieron no nos pudimos juntar después de lo que pasó hablé muy poco pero ya es algo que tienen que explicar ellos como concejales porque el manejo del consejo y de la cuestión de cómo se organizan las sesiones ya es netamente de ellos nosotros nos podemos reunir para explicarle pero no incidimos en las decisiones que tomen ni en lo que voten esto fue una cuestión que habrán creído que era lo más conveniente a pesar de las ausencias que hubo habrán querido llevarla adelante igual se podría haber esperado lo podrían haber manejado pero bueno se ve que hubo una desconexión y que no se hizo entonces seguramente lo tendrán que explicar nosotros pedimos también le pedimos una reunión para que nos lo expliquen a nosotros también y bueno se tendrá que dar lo antes posible hoy hablabas al principio de bueno una reunión incluso de una cuestión política también con gente de la unidad básica ¿pudieron avanzar en eso? ¿hay alguna posibilidad de que eso se haga? sí, sí estuvimos avanzando en eso para que se concrete y es más como gestión de gobierno venimos hablando con todos los sectores venimos hablando con todos y con todos los que están en el gobierno el otro día la entrega de vivienda fue un claro hecho de que estuvieron todas las partes que están gestionando por los relicó entonces el diálogo lo tenemos en ese sentido falta esta cuestión de que nos juntemos con los concejales y si es necesario con gente de la unidad básica y con el que se sienta parte de esto que es una gestión que no le empieza a una sola parte o sea somos todos parte de esto entonces para aclarar lo que le corresponde a cada uno ¿Qué opinión tenés en cuanto al pedido en este caso de la sanción administrativa tanto para la intendente como para el secretario tesorero? Que es un acto justamente político que quieren marcar y desprestigiar a dos personas con un hecho de ese tipo y a veces algunos lo interpretan de una forma otros de otro más allá que como dijo Gerardo se ajusta a derecho y que puede caber una sanción o una por el tiempo de la presentación pero que si es así también deberían hacerlo en su momento deberían haberlo hecho con los que también tuvieron la misma falta o sea lo tomo como que es un acto político desde parte del bloque y la oposición bien puede llegar a haber algún gesto de apoyo alguna señal desde el ejecutivo en conjunto teniendo en cuenta que son un montón de funcionarios no sé hacia la persona del intendente o hacia la persona de Gerardo en este momento complejo en el cual bueno están siendo cuestionados ya lo hubo nosotros nos juntamos hoy en la mañana para darles todo el apoyo a Gerardo y a Viviana sobre todo porque o sea lo que recién decía Gerardo uno está pensando en gobernar para conseguir el crecimiento de Jalico y muchísimas cosas que se den que se hagan y esto sí es un golpe bajo y a uno lo pone en una situación difícil lo pone mal entonces por empezar marcar eso que tienen todo el apoyo nos juntamos todos los funcionarios y todo el apoyo lo tienen Viviana y Gerardo después lo comunicaremos a ese apoyo a través de ustedes de los medios de un comunicado está bien te pregunto esto porque bueno como lo explicaba recién Gerardo a partir de esta no aprobación del balance bueno 2022 de enero más la cuenta de gasto inversión de 2021 obviamente queda un precedente se ha dado en la provincia algunos casos de algunos intendentes que le han llegado a costar el puesto cuando se le han acumulado este tipo de situaciones hablábamos recién qué puede pasar de acá para adelante con las votaciones cómo van a seguir actuando los concejales vos hablabas de que bueno tienen la libertad de ellos para actuar de acuerdo a su conciencia pero bueno el ejecutivo está de por medio en esta situación sí pero mira con ese criterio José un concejal o todos pueden votar el balance negativamente porque creen que es así sin dar ninguna explicación ahora si el balance está bien en los asientos contables y se ajusta a lo que dice la ley no vamos a tener problema nadie lo tendría los otros casos que vos mencionás han sido por una omisión también de facturación y no estoy muy en detalle pero por otras cuestiones porque si no con ese criterio un consejo vota siempre en contra sin ningún argumento y solamente dicen estoy a favor o en contra y no tendría sentido o sea nosotros sí tenemos que presentar la documentación de la forma más transparente que eso pensamos en algo para que sea público si es necesario y después seguir gestionando por Relicó lo vuelvo a compartir porque es lo que nos toca en este momento nosotros tenemos un compromiso con toda la población de Relicó de hacer lo que en su momento le dirigimos y es concretar las obras pendientes y algunos proyectos más que teníamos cuando empezamos algunos están encaminados otros se van ayudando pero estamos en ese camino y lo venimos lo venimos haciendo lo venimos logrando por supuesto sin descuidar la parte de finanzas y presentando las cosas en orden Fernando como Secretario de Gobierno te pregunto bueno hubo cambios hace poquito en el área de deportes por ejemplo ¿se puede estar analizando algún otro cambio dentro del gabinete de Relicó? hoy en este momento no, no lo estamos analizando pero o sea si es necesario para fortalecer la gestión o porque se tiene que hacer para sumar se analizará y será como corresponde o como cualquiera lo puede pensar pero no es algo que estemos hoy analizando perfecto bueno creo que más o menos hemos analizado un poco en líneas generales esta situación que ha hecho eclosión a partir de lo que ocurrió anoche en la sesión del Consejo Deliberante no sé Gerardo si a vos te queda algo querés agregar algo querés hablarle a la comunidad no a la comunidad que están siempre a disposición tanto como lo está el Consejo las personas vecinas que vengan a ver los balances que vengan a ver las venturas que vengan a charlar conmigo somos un municipio de puertas abiertas estamos para brindarle las dudas o lo que haya que contestar que aclarar y nada más José brindar eso y nada y comentarles un poco de lo que había sucedido ayer en el Consejo en cuanto a la parte técnica de la fuente de inversión y el balance en medio de enero perfecto Fernando vos tuviste la posibilidad de hablar con alguien que ha llegado a Silioto o Silioto mismo sobre esto no no esta mañana no esta mañana eso estuvo hablándolo Viviana directamente Viviana si bien bien se pudo saber más o menos como fue la charla donde discurrió no es lo que te decía hace unos instantes que hoy no pude tener mucho tiempo con Viviana entonces justamente sé que hubo comunicaciones que hablaron y vamos en estos días a juntarnos a viajar a juntarnos primero acá con los concejales y seguir como corresponda en la gestión perfecto gente bueno muchísimas gracias la verdad que es importante poder tener la palabra oficial sobre lo que ha ocurrido y bueno vamos a seguir con atención todo lo que lo que sucede y a disposición para difundir gente muchas gracias 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 gracias